¡Hey muy buenas a todos! Aquí soy Comentando y os traigo un nuevo gameplay de Nostalgia Codes Y bueno chavales, simplemente subo este vídeo de Call of Duty 5 que es lo que nos tocaba Porque esta semana también he dado la noticia, han hecho que este juego sea retrocompatible en Xbox Es decir, en Play no, ¿vale? Simplemente si tenéis una Xbox One metéis el juego de Xbox y podéis jugar en Xbox One, ¿vale? O sea, con gente de Xbox 360 y gente de Xbox One juntos en servidores Con lo cual esto mola porque antes me costaba mucho encontrar partidas Había partidas muchas lagueadas y tal Y ahora hay más variedad, hay gente que se ha comprado el juego otra vez para jugar en One Es una buena oportunidad, yo recomiendo el juego bastante Si es que es de mis favoritos de Segunda Guerra Mundial Que creo que es una cosa que se necesita actualmente Llevamos 9 años casi sin juegos de Xbox de Segunda Guerra Mundial Y esto es para cambiar un poco, viene súper bien Y vamos a jugar con un arma que es bastante buena para la gente que estáis empezando Para la gente novatilla No se desbloquea al principio, pero es el único fusil automático Y va bastante bien, así que vamos a utilizarlo en el vídeo Y antes de comenzar con el live, he dado una buena noticia Y es que estáis viendo aquí mi camiseta, no sé si se verá en la cámara bien Porque igual tapa el nombre, pero aquí está con el logo del canal, chavales Ya están de nuevo las camisetas disponibles, las tenéis en la descripción Se abre la tienda de nuevo, estaba cerrada durante un tiempo Y ha sido reabierta Y bueno, pues a partir de ahora me veréis en mis vídeos con mis camisetas y tal Y bueno, pues tenemos esta camiseta Luego tenemos la técnica, vale Que esa de momento no la tengo Me la van a mandar y tal para que la veáis Que es la camiseta por así decirlo cara, la de mega calidad de la hostia Que está súper guapa, que ya iré A ver si la recibo antes de Barcelona para ir al evento de Barcelona con ella Luego también tenemos esta, vale Que es con la frase del canal y tal, que está bastante chula No se me irá una mierda porque me está tapando la camiseta Pero bueno, la tengo, están en, o sea, tanto esta como esta, como esta O sea, con las tres que voy a enseñar están en, tanto en blanco y en negro Y luego también tenemos la de cazando hackers Que esta me la pondré para el vídeo de cazando hackers Aquí la tenéis Que se ve el, el tío con la máscara de Anonymous y tal Os la había enseñado en imagen hace tiempo Pero ya tengo las camisetas en mi casa Como os digo, me falta solo la técnica Que bueno, pues tenéis ya Según he hecho este vídeo Según estoy subiendo este vídeo Ya está la tienda abierta Se abría hoy a las 8 Con lo cual, dadle caña Porque podéis, bueno Os metéis en, supongo que os dejaré en mi apartado Y todo eso directamente Pero tenéis camisetas de más youtubers Si queréis mirar y tal Y bueno, pues las camisetas valen Estas valen 20 euros creo Y la otra vale 40, ¿vale? La otra es un poquito más cara Porque es en plan como si fuese de fútbol Por así decirlo, ¿vale? En plan de competitivo, técnica y tal Pero estas están muy majas por 20 euros la verdad Además son de muy buena calidad Están bastante chulas Y bueno, pues dicho con las camisetas Que sí que me he enrollado un poquito más hoy Vamos a darle caña con el live Bueno chavales, pues allá vamos A ver qué tal lo podemos hacer en esta partida Que vamos perdiendo A ver si la podemos remontar Estamos en el mapa de Dolomo Que un trozo del mapa, como sabéis Es el mapa de zombies de Nath, de un tótem El primero que hicieron Voy a tirar una piña para allá Me voy, que hay mucha gente No mata a nadie, en serio Con toda la gente que había ahí Pues nada, vamos a intentar Cuidado con la... Ah, tío, la base No la ha estado mirando nadie Pensaba que había alguien mirando ahí abajo Pero no Vamos a intentar matar a este Que lleva titán Madre mía Eh, otro más Vale Cuidado que se están colando por aquí abajo A ver, voy a mirar un momento desde aquí Desde el búnker este A ver si puedo ver algo Porque se nos están empezando Mira, llevan compañeros por ahí abajo Voy a tirar una piña al fondo Ahora sí, que creo que puedo enganchar a alguien Vale Y mira, por aquí tenemos uno Que ya os digo Se cuesta bastante matar a alguien Con... Que lleva titán con esto Si está un poquillo lejos Eh, que me he subido sin querer Y no quería subirme Vale Voy a tirar el radar Y vamos a movernos un poco Que empiezan a venir por nuestra espalda Les están comiendo un poco a los compañeros, tío Voy a ver si puedo ayudarles a ganar la partida Porque están pillando bastante ¿Lo matas o no, tío? Buah, viene mucha gente Viene mucha gente Corre, ese es Haces es, haces es Vale, esa es buena Esa ha sido buena Eh, viene uno por atrás Escóndete, escóndete, escóndete Haz la del topillo Vale La del topillo ha funcionado He visto algo por allá Muérete, muérete, gracias No Escóndete, escóndete Haz la del topillo El topillo suma la cabeza y mata No Me ha metido un bazocazo Bueno, da igual Me he sacado los perrillos No está mal Eh, esto es un... Ah, no Digo, esto es un enemigo Voy a respawn, ¿no? Madre mía Los que están de lejos con el titano Olvídate de matarlos O sea, descartado Bueno, eh... Obviamente, como digo Puntos fuertes de este arma Que no se mueve nada Es el único fusil automático del juego Con lo cual es un punto fuerte En mi opinión Y que, bueno, pues eso Que no se mueve demasiado, ¿no? Para ser automática En este juego Que es la segunda guerra mundial Lo malo Pues que le falta daño Y que... Pues le falta cadencia también Es lo malo O sea, que de cerca te revienta Lo más probable Y de lejos Si hay alguien con titán Con el flojito daño que tiene A no ser que esté quieto No lo matas Entonces, en conclusión Este arma hay que tener bastante cuidado Jugar con ella Y si juegas agresivo Como estoy intentando hacer yo Intentar ya más o menos Eh... Haciendo pre-aim a la gente Me acabo de cargar a dos ahí sin querer Haciendo pre-aim es como que ir apuntando ya Antes de asomar a los sitios A ver si podemos ayudar, tío A ganar la partida Porque estamos ahí a puntito Estamos jugando bastante bien Y... Nada, eso O sea, con cuidado, ¿vale? Hay un sniper que Como veis, pues Si insistimos Lo matamos Está un poco lejos Pero bueno Tenemos ya de nuevo los perros Con lo cual ahora si me dejan tirar los guay Creo que viene uno por abajo No sé si es por abajo o por arriba Creo que por abajo Voy a mirar un momento No, es por arriba entonces Voy a tirar los perros A ver en cuanto se vayan los míos Viene uno por la espalda Con el sniper Lo matamos bien Los perros ya los he podido tirar Mmm... Va a estar ajustado a remontar esto Debo intentar matar sin morir A ver, ¿qué podemos hacer? Luego jugamos otra, ¿eh? No os preocupéis Que luego jugamos la segunda Como siempre Ahí he visto un sniper Eso es una persona también, ¿no? Es una especie de pivote ¡Eh! Le he visto ahí de reojo Y no sabía si era una persona o no Vamos a... Cuidado Vale Buena esa Está difícil de remontada, ¿eh? Pero bueno, se puede, se puede Vamos a acercarnos un poquito más Esto es jugársela con este arma Pero bueno, creo que podemos Cuidado con el del titán Hay más gente ahí dentro Vamos a coger la Thompson un momento, ¿vale? Para rusear a estos Solo para rusear, ¿eh? ¡Eh, detrás! Tiene que estar por aquí ¡Eh! Vale No Perros, matadlo Madre mía Se me muero la partida Digo Voy a hacer un poco La del cebo En plan Perros, a por él ¿Sabes? Que me he quedado sin balas Y la han conseguido matar Hemos remontado la partida Hemos remontado la partida Al final, ¿eh? Está guay Puede ayudar a los chavales A ganar la partida También había uno de mi equipo Que estaba matando Guay, guay Está ajustada Vamos a por otra más Bueno, como ha tocado Mi mapa preferido Este juego patio Y la STG No es demasiado buena En este mapa Pues he dicho Vamos a jugar un poco Con la Thompson Que la he cogido antes del suelo Y os habéis quedado con ganas de más Así que vamos a probar Mira, en este gameplay Fusil de asalto Y luego Subfusil Mira, ya lo hemos enganchado a uno Cuidado que viene a por nosotros Ese lleva un semiautomático Cuidado, ¿eh? Ah, vale Han ido a por él Vale, perfecto ¡Eh! ¿Y usted qué hace aquí? Madre mía Me ha apuñado con la guioneta El hijo de puta, ¿sabes? ¿Qué hacía ahí ese señor? Que ha pasado ahí Ante la mirada de todos mis compañeros Y nadie lo mataba Bueno, da igual Vamos a ir por aquí Cuidado con él A ver Que le enganche bien Lleva última batalla el cabrón ¿Este está con camuflaje? O me lo parece Sí, sí Eh, compañeros, tío Madre mía No se enteran de nada, tío O sea Normal antes que haya tenido que carrilearles Estamos en la siguiente partida La misma lobby Pero Normal Si no se enteran de nada Sí, se cuelan todo el rato por la espalda Ese lleva camuflaje Me estaba rayando porque he dicho He visto algo pero no sale en el radar Y sí, lleva camuflaje el guarro Vale, vamos a ponernos a matar ya Y tal Eh, tengo uno aquí pegado Buena Lo bueno de llevarlo en sus fusiles Que de cadera va muy bien, obviamente Creo que no sé si debería quedarme más tiempo aquí Porque me están Están haciendo ahí Y creo que me tienen fichado Vale, me voy a morir, creo Ah, no He salvado la vida No sé cómo Vale, he muerto Pero no importa porque he sacado los perros Y he tirado la artillería Así que guay Ha salido worthy Eh, me acaban de gasear Eh Pues pa' ti No sé La he tirado por ahí En plan como si fuese yo qué sé En plan random Y si cuela, cuela La artillería debe estar haciendo bastante daño Debería Y le hemos matado al final La Thompson va muy bien, eh O sea, es un supusil Que obviamente tienes la MP40 Y si tienes la MP40 ¿Para qué quieres más? Pero igualmente está bien para usar O sea, es un arma que va bastante bien Madre mía Ya se me ha bugueado el juego Y se me pone el tembleque, ¿sabes? Me da una rabia lo del tembleque Por aquí venía alguien, creo Hay que tener cuidado Porque no todos ellos salen en el radar Hay uno que no sale Creo Vale, la artillería destrozará su moral ahora Ah, vale La tira un compañero Entonces yo no puedo tirarla No se pueden tirar dos a la vez Este es el del camuflaje, ¿no? Sí, míralo Esta es una ventaja Que es como el fantasma Hace que no salgas en el mapa En este juego Llevarla es súper cerdo Al igual que en el Call of Duty 4 Básicamente porque te quita Es fuerza vulnerante Para poder Esconderte del radar Y titán, claro Si quieres puedes ponerte titán En vez de fuerza vulnerante Que es lo normal, ¿no? Pero la gente que usa camuflaje Es un poco guarra, ¿no? En general Pero bueno Está para usarlo Así que cada uno que usa lo que quiera Es mi opinión Y yo pienso que es guarro Al igual que hay otra gente Que piensa que titán es guarro Y yo opino que no es 100% guarro O sea, que no está mal Ya veis que el titán Si lleva fuerza vulnerante En principio lo puedes reventar Bastante rápido Vamos a tirar Ahí no he pegado a la esquina Vamos a tirar el radar Un momento Mientras mi artillería va matando y tal El Mosin no sería mala idea Para meter algún bayonetazo O algún tiraco Yo, está sin mirilla Este es un sniper Pero que no lleva mirilla Que va con la de hierro Vale, por aquí tenemos gente Y ahí va uno Que creo que ha visto a mi compañero Con lo cual viene por aquí, ¿no? Van por ahí dos Vale, uno muerto Y corre, 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 corre Por aquí viene otro, creo ¿Dónde está? Aquí, vale Artillería de nuevo Es que con la Thompson Con un subfusil en este mapa Y os digo, es mi poma favorito De este juego Te hinchas Cupula también me gusta mucho Pero es que con un subfusil En este mapa te hinchas, tío Es la polla Vale, aquí me la he jugado mucho Porque me están apuntando 8 personas Vale Ha matado uno la artillería Vamos avanzando un poco más Cuidado por ahí Por ahí no, que está mi artillería cayendo Y no quiero que me mates, ¿sabes? Voy a tirar los perros ya Porque igual no me da tiempo De hacer más racha Vale, 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 vale Joder, macho El bug este que se pone a botar El juego El personaje me da mucha rabia, tío Eso pasa en el Lazo En el Black Ops 3 también Señor, muérese Muérese, muérese Tiene ligera O sea, ese tiene balas Para dar y tomar, ¿sabes? Hasta que se le acaben Madre mía, tío Bueno, llevamos 29 ya, eh O sea, me estoy hinchando Vamos a tirar una piña para allá Que creo que está el de la ligera Ese tiene balas casi infinitas Ahí no me iba a poder salvar En ningún aspecto Me he puesto nervioso Porque se ha quedado un tiro Este que hace aquí Se ha quedado un tiro Y pensaba que le iba a matar Pero no Ya os digo Tampoco la Thompson destaca Por ser mega precisa Estoy haciendo aquí un poco El héroe, ¿sabes? En plan Me está disparando todo el equipo enemigo Y no sé cómo he sobrevivido En verdad He matado a un tío de dos balas Eso es una persona Compañero Barra compañero, sí Eh... Vale, otro más Radar Y se va a acabar la partida ya Esto va a durar poquito Estamos matando un montón Eh, detrás Y delante Alguien hay por aquí Que le estoy escuchando Vale, la mata el compañero Madre mía 33 a 5 Vaya partida más rápida Eh, rusheando a tope Con la Thompson A por ellos Ahí a saco A reventarles Nos hemos hinchado Con las rachas Así que bueno, chavales Esto es para que estén Muchísimo el vídeo de hoy Para que veáis un poquito El Call of Duty What a War y tal Que ya está disponible Como os he dicho En Xbox One Y bueno Pues si queréis comprarlo Está bastante bien el juego Ya veis Así que nada más Si os ha gustado el canal Con esto me gusta Favoritos Y si queréis ver más Adiós